Sí, no nos ganaron tomar fotos, pero aquí ya estamos tomando fotos. Ya estamos saliendo aquí de la... Dios vea, de la... Estamos en México, del Estado de México. Yo decía, bueno, ¿cómo van las vueltas? Vean todas las vueltas que está allá atrás. Vamos viendo, vamos viendo. Vamos, vamos rápido. La vuelta. ¡Ah, carajo! Ok. Aquí vamos hacia... Vamos hacia el Estado de México. Aquí vamos a pasar, este... Aquí estamos en Santa Isabel, Tola. Aquí fue donde se... Se pausó. Casi ocho meses en la obra, porque no quisieron. Aquí estamos, Julio Torres. Suscríbete, activa la campanita sobre todo, deja tu comentario. Aquí vamos, este... Vamos en el Mexicable del Estado de México. Aquí, del lado izquierdo, hacia allá está Cuaptepe barrio bajo, está por el reclusorio. Aquí enfrente vamos hacia lo que es la México Pachuca, la autopista, es la autopista. De este lado es la Santa Isabel, Tola, el risco. Y aquí atrás estamos... Ahí estamos viendo que es Indios Verdes. Y aquí vamos. Vamos, esta obra estuvo parada casi ocho meses por cuestiones de ecología, que sí estaban de acuerdo, ¿no? Que no se puede invadir las áreas verdes, pero también, como dice el gobierno, aquí hicieron muchas casas. Entonces, ahorita vamos, este... Vamos a, este... A, este... Pues a... A terminar un día, lo aguantaste aquí, ya está un día de la vuelta. También aquí, cuando fue el San Juanico, en 1984, hasta acá volaron los cilindros. A mí me tocó la dicha de vivir allá enfrente, en la presa, donde fue... Es un cerro frente a San Juanico, y hasta acá volaron los... Hasta acá volaron los cilindros, y hasta por acá vino la gente. Mucha gente vuelve también allá arriba, quemada, también, la oxígeno. Aquí estamos en la México, Pachuca. Aquí estamos viendo cómo se ve. Está contaminado. Quería yo venir un día que no se ve la cadena, pero... Ahí está. Entonces vamos, vamos circulando. Vamos circulando cómo se está viendo. Si se fijan aquí, esta ya es la Sierra de Guadalupe. Aquí ya los puestes, los puestes ya son de color café, para que no se viera gris. O sea, esa es la Sierra de Guadalupe. Eso es lo que yo me decía que hay aquí, entonces ya estamos aquí. Este es el Estado de México, y acá es el Distrito Federal. El RIS con la CTM. Esta es la Sierra de Guadalupe. ¡Ay, sí, impresionante! Aquí estamos viendo que estamos entrando ahí. Lo pintaron de café, digo, para que no se viera feo. Desde allá arriba. Entonces aquí vamos. Y bueno, este hasta me gusta, porque tiene aquí, para cómo te puedes agarrar. Aquí. Oh, si está contaminado todo. Las cadenas también son más chiquitas que las de Guadalupe. Es otro diseño. Bueno, ahí vamos. Esa es la Sierra de Guadalupe. Ya, porque pasamos un poste apenas. Dos puestes hasta allá se ve. La autopista. ¡Oh, sí se siente bien! ¡No! ¡Magnífica! Hoy es 20 de mayo del 2023. Julio Torres, suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Esa es la Sierra de Guadalupe. Hasta acá. Esta tercera termina hace 30 años, ¿no? Esa colonia que está abajo tampoco no existía. La colonia nacía un poco aportita. Sí está muy contaminada en la Ciudad de México. Y el Estado de México. Ah, aquí ya hayamos otro poste. Estos puestes son más cortos que los de... Que los que están allá en Guadalupe y en Escapalaja. Por el cierre también. Aquí estamos en la punta del cierre. Vamos a bajar a la estación número 2. A ver si no me hacen nada. Que estén grabando. Luego volvemos. Volvemos a grabar. Vamos a llegar a la estación número 2. Vamos a ver cómo están todas porque no quieren que se grabe. No, así está muy alto. Miren cómo se ve. Vamos a llegar a la estación número 2. Vamos a cortar. Vamos a hacer que... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a cortar. por si alguien nos dice nada y te volvemos otra vez salimos otra vez vamos a cortar estamos llegando a la estación si alguien nos dice nada, seguimos de lado esa es la estación, esa es la estación 2 aquí te realizan los miradores vamos a cortar vamos a cortar